El Servicio Sismológico Nacional, SSN, registró un sismo de magnitud preliminar 5.7 a las 16.23 horas con epicentro en Chiapas. Sin embargo, luego eliminaron el tuit. El epicentro se localizó a 263 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, señalaba el texto. El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, detalló el SSN en su cuenta de Twitter.